muy buenas a todos gente aquí ver ni bienvenidos a mi canal escala hd que estamos aquí nuevo vídeo más de fifa 15 que os traigo al canal esta vez os trae un squad builder después de haber hecho el primer eco dice que fue de una superliga griega muy económica en torno de las 5.000 monedas esta es una plantilla de la bundes ligas estamos hablando en playstation 4 donde he hecho este squad builder en torno a las 50.000 monedas a mí me costó un poco más 52.000 lo calculó sumado todo pero es porque la mayoría de jugadores los he comprado con carta de estilo de química vale entonces pues esos jugadores buscar a comprarlo ya directamente con carta de química pues tiene un precio más elevado pero yo os digo si lo compras todos en básico sin carta de química en torno a las 45.000 50.000 monedas no más vale así que vamos en portería que tenemos a román weydenfeller medio 83 loco bueno me tocó en un sobre no tuve que comprarlo eso sí le puse guante tiene 82 de salida 84 de estabilidad y la verdad es que os digo tiene 82 de reflejos 85 de posicionamiento y la verdad es que es un portero que para bastante tiene muchos reflejos no le he visto pocos fallos bueno en este fifa la mayoría de porteros fallan tienen todos sus fallos pero ya os digo vamos a ver en comparar el precio para que veáis que no nos miento ya veis 3.500 monedas y no pujaban o sea que más o menos unas 3.000 monedas este román weydenfeller y la verdad es que para una plantilla bundesliga no todo pero sí muy competitiva este puesto portero román weydenfeller vamos con el lateral derecho que tenemos a kevin grove crouch o grove crouch como se pronuncia es el innombrable lo aquí lo compré con ancla y vamos a ver me costó 1300 monedas ocho partidos disputados tiene 80 80 de ritmo 74 defensa 77 de físico y tiene un índice alto tanto en ataque como en defensa esto es muy importante en este jugador que tanto en ataque en defensa rinde muy bien mide 186 hasta que es también un lateral bastante alto y también para aquellos rivales que centran y demás pues bueno siempre en el lateral posición es alto pues la verdad que mucho mejor y tampoco notaréis nada así vale vamos a en la tele izquierda tenemos a jansen tiene también lo compré con ancla 1300 monedas vale bastante menos se os digo esos precios que eso estoy poniendo que besos los he comprado con carta de estilo de química vale son más caros tiene 80 de ritmo 75 defensa 78 de físico 191 altura también lateral muy alto para los digo para aquellos rivales que suelen centrar mucho etcétera etcétera pues teniendo dos laterales altos aparte de los centrales pues la verdad es que podremos sea difícil que o más difícil de que nos metan un gol de cabeza con los chetos centros vaya y nada yo os digo tanto jansen como pizzec no tienen nada que envidiar ni a álava bueno álava es a ver evidentemente es top no pero no tengo que creer que tengan envidiar grove crouch a pizzec ya os digo se dan un rendimiento increíble estos dos laterales vamos con la pareja de centrales que tenemos a socrates o socrates como quiera decirlo y por el otro lado tenemos a felipe santana una pareja de centrales increíble más más sorprendido muchísimo el rendimiento que han dado sólo dos un muro tiene muy pocos fallos evidentemente si juegas contra un rival que tienen los típicos jugadores chetados de más de 90 de ritmo pues bueno sí que pueden sufrir un poco pero para nada para nada yo os digo cometen muy pocos fallos va muy bien al corte los dos son rápidos tienen índices índices altos de defensa y etcétera lo compré socrates por 4200 monedas lo compré con ancla pero vale vale menos una alrededor de las tres mil monedas estamos hablando en prestación 4 que son más caras 78 de ritmo 84 defensa 82 de físico me ha gustado muchísimo este socrates va a sorprender la perfección yo creo que lo que he probado hasta ahora de centrales para mí es el mejor no tengo no creo que tengan envidia ni a boateng ni a venatia en la bundesliga sea que esto de pareja de centrales baratos tenemos a felipe santana que es aún más barato mil monedas creo que lo compré con ancla también pero bueno más o menos unas mil monedas a súper barato 80 de ritmo 78 defensa 74 de físico vale así que ahora vamos a ver algún un par de clips de estos jugadores en defensa cómo actúan vale vamos a ver aquí primero como el rival intenta vamos a ver como ahora quiere disparar y como se anticipa y socrates perfectamente para tapar el hueco y no dejar de que chute vamos a ver ahora como el rival va con un dogán y vamos a felipe santana como viene como una bala como se anticipa al final acaba despejando a fuera de banda porque se desbala porque el césped estaba lloviendo y vamos otra vez ahora el rival y vemos ahí como va a aparecer ahí socrates y va a anticiparse perfectamente a la perfección la verdad es que se corta muy bien todos los balones anticipa muy bien a ver como socrates de se anticipa despeja mal pero está otra vez dice bueno me despejado más pero aquí estoy otra vez socrates despejo el balón corto la pelota ya vemos ahí con y turbe el rival que tiene y tú que es un juego muy veloz más de 90 de ritmo y pero ahí está toda vez socrates no te dejo pasar para nada porque soy un muro y vemos otra vez hay socrates otra vez corta pero hace que no me faltan me la llevo pero le hacen falta la verdad que digo esta pareja centrales funciona a la perfección yo os digo son increíbles y para el precio que es vale la pena fichar los así o si es súper recomendable estemos en el medio del campo vamos a con en quitar ya que tiene 81 de media tenemos a un dogán 83 de media y en el otro lado tenemos a kevin prince warren que tiene 80 de media vamos a ver con en quitar ya adquirió por 7.000 monedas que lo compré con tirador 8 partidos sólo una asistencia la verdad es que no ha metido ningún con él pero yo os digo no ha hecho falta marcar porque los tres de arriba que tenemos no ha hecho falta ese ese gol en el centro del campo sí que es cierto que puede haber metido algún gol la verdad pero bueno 86 de ritmo 85 de regate 75 de tiros 77 de base tiene 4 de fit y granas y 5 de pierna mala increíble y encima tiene índice de ataque alto y defensa alto o sea que la parte ayuda en defensa por eso me ha gustado mucho porque aunque en ataque a lo mejor no al rendimiento que tiene que dar porque no sé por por motivo por por mí por no no ha utilizado mucho pero sí que en defensa ha ayudado mucho ha robado muchos balones y la verdad es que esté en quitar ya es súper recomendable para el precio que es y que bueno 7.000 monedas pero bueno ya os digo que lo compré con tirador si lo compráis con básico yo creo que más o menos unas 5.000 monedas no más y tenemos aquí algún dogán que me costó 11.750 monedas 8 partidos disputados sólo un gol y 3 asistencia tiene 4 de filigranas 4 de pierna mala 80 el ritmo 86 de regates 86 de regate es muy bueno para si queréis hacer esquí para aquellos que sepáis hacer o hacer bicicletas bueno hacer algunas cosas y vamos a ver el único gol que marqué con un dogán simplemente para que lo veáis el único que marcado bueno pues lo voy a meter para que simplemente lo veáis como se anticipa como llega al área y marca a placer fácilmente sólo tuvo que disparar y bueno la verdad es que este segundo ganó bueno me ha gustado simplemente es eso no a lo mejor no ha metido los cuales que tiene que haber metido pero yo os digo no ha hecho falta porque con los tres que tenemos arriba no ha hecho falta para nada que los del centro del campo no hagan marcado goles tenemos aquí a que imprisa en 4.300 monedas compré lo compré con motor 8 partidos 2 asistencias 4 de filigrana y 4 de pierna mala ya veis que la mayoría de jugadores que tenemos en ataque tienen 4 filigranas y 4 de pierna mala o viceversa saber pero es muy importante eso la pierna mala para los disparos si no está en su en su perfil vale si tiene cuatro piernas malas pues podemos disparar perfectamente yo digo se 3 medios centros que para el precio que es no es una plantilla top pero si es una plantilla muy competitiva y antes en torno a las 50.000 monedas por la verdad es que funciona a la perfección y es súper recomendable tenemos en el segundo delantero izquierdo tenemos a son estamos utilizando una 4321 que es una táctica que la he probado la primera es que la probaba y me ha resultado increíble va a funcionar muy bien y es súper recomendable 8 partidos disputados 4 a 6 4 goles 4 asistencia quiere por 1200 monedas lo compré con tirador vale más barato tiene tres de filigranas ese es el pero que le podríamos poner pero tiene cinco de pierna mala este son la verdad es que puede pegarle tanto por un lado como por otro con sap y cinco de pierna mala y ahora veremos a uno de esos dos a uno de esos goles que marcado con son vamos a creo que vamos a ver dos y ya os digo para el precio que vale tenemos a otra opción que era otra obra pero no sé trauré no he escuchado hablar que no era tampoco muy muy recomendable y este son eran bastante mejor y por el precio que es por la verdad es que había que ficharlo vamos a ir la jugada que hace inmóvil y que es el delantero aunque se estáis poleando pero es como se gira son y marca fácilmente buena jugada de inmóvil y que es el delantero ahora os explicaré un poco sobre el tema del delantero lo que lo que ha pasado y la verdad que digo son 100% recomendable para una bundesliga barata si queréis probar a trobrea mejores funciona pero yo digo para mí son lo que he probado me ha gustado tenemos a ver otra jugada de son como llega hasta el portero y marca bastante a placer el haber digo que es un es un jugador que que va muy bien mete bastante golitos mete asistencias y para el precio que es es irrisorio funciona a la perfección vale bajar con el delantero vale primero que es inmóvile como os he dicho antes es poleado lo compré lo compré con halcón ya creo si no me equivoco me costó 1900 monedas un bagaje muy barato sólo disputa dos partidos dos goles porque sólo disputa dos partidos y no he disfrutado más pues muy sencillo tenía adrián ramos de delantero pero adrián ramos no me convenció para nada lo vi bastante tosco bastante torpe y decidí probar a chiro inmóviles este delantero y ya con sólo dos partidos ya me di cuenta que era bastante mejor que adrián ramos 78 de ritmo pero para nada tiene 78 de ritmo no lo parece es bastante más rápido 80 de tiro muy importante para un delantero que tenga más mínimo 80 de tiro para cuando estemos dentro del área meter esos goles tiene cuatro de pierna mala también está muy bien y la verdad que os digo de tenemos tendríamos otra opción que sería salomón calú que sería más barata o bueno si habéis probado adrián ramos y os ha gustado pues podéis poner adrián ramos pero para mí sería la lección recomendable sería chiro inmóviles porque aparte de de ya no sólo meter goles también juega bastante bien tiene buena movilidad y para dos partidos que disputados machos machos no macho hace falta más para saber qué es el delantero recomendable y aquí tenemos el segundo delantero derecho que es el jugador estrella del equipo tenemos a pierre obameyang jugador que está chetadísimo chetadísimo lo adquirí por 15.750 monedas vale chavales vale más barato yo lo compré con preciso tiene tres de filigranas y tres de pierna mala ese es el único pero que le podríamos poner a obameyang pero veis ocho partidos y siete goles 95 de ritmo 79 de tiro que no está nada mal y 78 de regate 68 de físico es un jugador muy muy veloz está muy chetado y sí que es cierto que aunque tenga tres de pierna mala y 79 de tiro que no está poco es un índice muy alto pero es un jugador que si disparamos dentro del área con él vamos a meter muchos goles o sea si disparamos desde fuera del área evidentemente no nos va a hacer rendimiento no meter esos goles pero si disparamos dentro del área o sea la mayoría de disparos van a ir a gol porque ya os digo está muy chetado muy rápido para las contras increíble este abameyang es el crack del equipo sinceramente vamos a ver algunos cuantos goles de obameyang ahí vamos como la tiene prince guatem y como la pasa para ramos ahí mismo continúa ramos pasa para son y pase de la muerte para obameyang este es este clip es de cuando estaba con adrián ramos ya os digo adrián ramos no me comentó creo que sólo metí un gol no sé si en seis partidos la verdad es que no me dio en rana rendimiento y inmóviles con dos partidos pues ya y vos ahí otra vez obameyang ahí como se va con facilidad y dispara bueno habéis visto que tiene buen disparo dentro del área dispara muy bien y marca goles yo digo por el precio que vale esta bundesliga en torno a 50 mil monedas como máximo hablando de playstation 4 bueno guardando en playstation también sea playstation 3 vamos otra vez a obameyang como marca fácilmente a placer en el mismo partido o sea fácilmente obameyang lo hace todo no se complica la verdad es que un rendimiento súper 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 recomendable y nada yo os digo 50 también una vez que va esta plantilla para lo que es y el rendimiento que da vale muchísimo la pena si tenéis moneda si queréis probarla probarla y vamos otra vez a obameyang como es la jugada que hace fijaros como se marcha de toda la defensa pi pam pu los marcos y espérate ojito espera qué pasa qué ocurre obameyang ha metido un hat-trick y voy 4-0 y la jugada que ha hecho que hace el rival que hace se marcha tira del cable ha dicho bueno está hasta la polla de obameyang que está muy chetado y lo he dicho chavales plantilla de la bundesliga en torno a las 50.000 monedas como máximo hablando en playstation 4 si tenéis x ball pues bueno se harán supongo que más o menos unas 40.000 más o menos 40 45.000 y os digo si queréis probarla yo os digo funciona a la perfección yo no subo plantillas que no no voy a ser ninguna plantilla que no funcione yo si la subo es porque las he probado bastante y funciona ya os digo 8 o 9 partidos que he disputado sólo he perdido dos los dos partidos que perdí fueron por la mínima o sea yo os digo perdí por la mínima no no y fueron por pequeños detalles y los demás partidos los he ganado la mayoría claramente he encajado muy pocos goles tanto con weydenfele que para bastante con santanas o que son increíbles la defensa yo os digo que os ha gustado probarla y me decís en los comentarios que tal seguiré haciendo más squad bullet en playstation 4 plantillas más económicas más caras dejad vuestro like que os ha gustado poned en cuenta lo que queráis nos vemos en el siguiente vídeo saludos hasta la próxima adiós